Música No te llan, nunca no vendería, vendería morisneín Venusis, paniancis, mater pire naim Hueberla, nos primum t'kord de jurarem E quiten en e a e mobit amore veneris Amoriset, beneris, benythet amore Amoriset, beneris, benythet amore Música Amoriset, beneris, beneris, benythet amore Música Amoriset, beneris, benythet amore ¡Suscríbete al canal!